La concha de su madre La concha de su madre Coño Mierda, puta, mierda Coño de su madre, verga No saco El computador, no Para grabar un video Hace más de un mes Hace más de un mes No saco el computador Que no sea para Usarlo para Discord Para Facebook, para Youtube No saco el computador Durante meses Durante casi dos meses, creo No me acuerdo exactamente cuando fue la última vez que grabé Bueno, sí Para grabar un video, me refiero a grabar un video Reaccionando y otras cosas Porque grabando video Hablando y leyó a la cámara He hecho, últimamente ¿No? No saco el maldito Computador No saco el maldito programa Que es el Camtasia Studio Durante meses Para poder grabar un video Decente Para ustedes Y me pasa lo que me pasó Delante Les explico Estaba grabando un video De memes Que ahora vamos a ver Otro video de memes Estaba grabando un video Terminé de grabar el video Me despedí Ya, chao Buenas noches Que estén muy bien Besitos para todo el mundo Rosas Aplausos y toda la hueá Y en vez de poner guardar Puse Producir Quería editar el puto video Antes de subirlo ¿Qué pasó? No lo pude editar ¿Qué pasó? El video se cortó ¿Qué pasó? El video se perdió ¿Qué pasó? El video se eliminó La concha de su madre Coño de su madre Verga Puta mierda No joda Me cago en Mierda Ya Pilo Chicos Sean todos muy bienvenidos A una nueva edición Acá en el canal De Konomaro Llama En esta oportunidad Vamos a estar Vamos a estar reaccionando A memes De Super Mario Es una recopilación De memes De Super Mario Así que chicos Sin más Dilatar el arno de nadie Vamos a comenzar En 3 2 1 Vamos 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 6 6 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 3 4 4 4 7 7 8 4 5 6 5 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 20 20 20 21 22 22 Yo jamás haría eso en el juego, weón Y ahí hay que ir acá, eh Uy, dije que cayó la roca, ay no, cayó la roca, no, pobrecito Mierda, esta hueá que es graciosa, bajo ningún punto de vista, esa hueá es graciosa, weón A mí no, no, weón, no Un streamer? Un streamer? Un streamer Ya? ¿Qué estás haciendo, weón? ¿Qué vas a hacer? ¡No! Se cayó, no ¿Qué va a hacer, weón? No, se va a caer, weón Se va a caer Para las personas que no saben Yo tengo vértigo No puedo estar en una parte muy alta Ni tampoco mirar hacia abajo O sea, el segundo piso obviamente lo paso Pero, por ejemplo Si estoy en un edificio Y miro hacia abajo Me da vértigo Tengo vértigo, le tengo pánico a las alturas Imagínate en esta situación, weón Porque la casa igual no es chica Es una casa, sí, es una casa El meme se ha demorado tanto R cuarto que creo que va a hacer un remate terrible Me cagón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Estás seguro? ¡Léxed, vámonos! ¡Vamos! 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 ¿En qué cabeza acaba de hacer esa clase de estupideces, weón? ¡Qué pedazo de animal, weón! ¡Qué pedazo de animal que sos, boludo! Buen, yo juré que había cayo con la pata mal Ah, parkour Get off of my rough Otra vez el sonido se fue Ya Buen, ni cagando hago parkour No, ni cagando Ni aunque me paguen hago parkour No, pero no, estos huevos están cagados de la cabeza, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hacen eso? Y arriba de los edificios, ¿qué pedazos de animales que son, boludo? El coño de su madre, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo carajos hacen esta clase de estupideces, weón? No puedo, no me cabe en la cabeza, boludo Mira, weón, la altura en la que están Weón, exponen su vida a cagar, weón, qué chucha No aprecian su vida, qué mierda Yo ni cagando hago parkour, weón Vuelvo a repetirlo Ni cagando hago parkour No No, esta hueá Esta hueá es para Para buenos cagados de la cabeza Mira, la altura culida que hay, po, weón Ni cagando hago parkour Está ahí más, weón, del oído Cagando Mira, ¿dónde están, weón? Concha su madre, weón Me estoy sudando entero, weón Me hago echar nerviosa, weón Están arriba de un bus Ahí estoy bajando de bus Ahora están en el piso Yo no puedo hacer parkour A ver Padre de familia La artística Esta pintura es tan realista Parece que puedas entrar directamente en ella Y puedes No, otra vez No, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso, weón? ¿Por qué tiran al bebé para allá para afuera? No, ¿y ahora la mamá? ¿Pero por qué? No ¿Por qué? Mario Yo pensaba que había terminado el día ¿Algo de su cigarrito? 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 Bueno chicos, esa ha sido la video reacción del día de hoy, espero que les haya gustado y espero que todos estén muy bien. Los echaba mucho de menos a todos ustedes, echaba mucho de menos hacer esta clase de videos. Espero simplemente que estén de lo mejor, espero que se sigan cuidando como se han cuidado, espero que todos estén muy bien. Espero que este año, porque este es el primer video del año haciendo una video reacción, creo, creo. No, 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 miento, 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 miento. El mes pasado, el mes antes pasado hice un video que era de charrulete, cuando me encontré a la hermosísima. Así que chicos, nada, simplemente espero que estén de lo mejor y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, que espero que sea lo más pronto posible. Yo el día lunes tengo que ir a la escuela por el tema de mi práctica. Voy a tratar de hacerme un tiempito libre para poder hacer videos, ya que lo más que seguro es que con la práctica, que me valdría igual a trabajar en lo que estudié, me cansaré. Llegaré cansado, sin ánimo, sin ganas de hacer nada, solamente comer, dormir. Así que chicos, trataré de hacerme un tiempito libre. Si es que no grabo un video el día domingo, o el día sábado, o mañana, que es viernes, creo que este video lo van a ver el día viernes. Y nada, espero que estén de lo mejor, se me cuida mucho y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, adiós.